El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois se encargó de la presentación del acto y de Guiguren, quien fue clave en el cese de la lucha armada por parte de ETA. El dirigente socialista participó en reuniones secretas con dirigentes adversales y etarras durante varios años, en los que a pesar de las enormes dificultades se fueron abriendo brechas de entendimiento que pusieron las bases de la paz en el País Vasco. También participaron en la mesa presidencial la teniente de alcalde delegada de cultura Dolores Marchena, la vicerectora de extensión cultural de la UCA Teresa García Valderrama y el director general de publicaciones y extensión cultural de dicha institución José Marchena. Entre los asistentes se contaban varios miembros de la corporación, así como representantes de las empresas patrocinadoras del curso de verano, entre ellos el director de refinería de Cepsa, Miguel Pérez de la Blanca. En su bienvenida inicial el alcalde agradeció al conferenciante el haber accedido a la invitación y a Inti Ortega por haber sido el precursor y el contacto necesario para conseguir la presencia de Guiguren. En este contexto entendemos que la presencia de Jesús Guiguren en estos cursos nos va a permitir conocer la visión de una persona que anunció su retirada de la política en el año 2012 y que en el documental Memoria de un conspirador reconoció ese mismo año que cuando llegó la paz decía él me di cuenta de que se me fueron todas las energías, ahora empiezas a sufrir las consecuencias, antes no lloraba, desde que hay paz me salen las lágrimas por cualquier cosa que recuerdo. Conocer la vivencia de quien fue capaz de bajar a los infiernos y hablar con los verdugos, con los enviados de ETA, despierta un gran interés y justifica la presencia en esta conferencia inaugural de Jesús Guiguren, uno de los políticos entonces más perseguidos por ETA y que ha llevado escoltas durante cerca de 30 años. Algunos quizás no sepan que Guiguren fue uno de los principales responsables de que el Partido Socialista de Euskadi asumiera en el año 2002 la ley de partido, esa ilegalización de Batasuna, que defendió los órganos del partido mientras al mismo tiempo conversaba con Arnaldo Otegi. La figura de Guiguren ha sido recibida en ocasiones aunque casi, digo que ha recibido en ocasiones algunos ataques, algunos casi despiadados, en algunos casos incluso se le ha acusado de traidor, pero como bien dijo hace dos años Pachi López, el primer lendacari no nacionalista y espero que mañana presidente del Congreso de los Diputados, tenemos una deuda impagable con él porque Guiguren se vació hasta el fondo dejándose el alma para conseguir la paz en Euskadi y en España. Por todo ello yo nada más que puedo agregar que estoy enormemente satisfecho de poder contar con Jesús Guiguren aquí y espero que luego en su intervención, en su conferencia nos deleite a todos los presentes. Por su parte Dolores Marchena se refirió a la presente edición del curso de verano de la que dijo que mantiene su esencia, diversidad y pluralidad en la temática de la programación pero también destaca por abordar los intereses que se ponen de manifiesto en la comarca. La Edil agradeció a patrocinadores, colaboradores y a los alumnos y alumnas por su participación, así como al coordinador del curso de verano César Ardana y al equipo de la empresa multimedia. Imprescindibles decía los alumnos y alumnas de cada seminario que eligen San Roque como destino cultural y que nos van a estar acompañando hasta el próximo 28 de julio. Antes de concluir sí quiero agradecer a las delegaciones del ilustre Ayuntamiento de San Roque que se vuelcan con todas y cada una de las propuestas e iniciativas culturales y muy especialmente al coordinador de los cursos de verano César Ardana que nos acompaña y por supuesto también a todo el equipo de multimedia y personalmente quiero encarnar este agradecimiento que lo haga extensible a todo el equipo en Dioni Castilla. Por supuesto destacar también la colaboración de Inti Ortega que ha sido fundamental para que Jesús Eri Guren nos acompañe y nos deleite en la tarde de hoy. Así que para concluir espero que disfruten de la cálida acogida de los sanroqueños y de los múltiples atractivos turísticos y culturales que ponemos a vuestra entera disposición y que disfruten de la muy noble y más leal ciudad de San Roque donde reside la de Gibraltar. Eri Guren en su conferencia recordó que ETA no mataba solo en el País Vasco, también lo hizo en Andalucía, pero existen unas víctimas andaluzas olvidadas, esos guardias civiles, unos chavales jóvenes que fueron asesinados en la primera época de ETA y a los que se les hacía una misa medio en secreto, se les metía en una caja de zinc y se les mandaba enterrar a su pueblo intentando que todo tuviera la mínima repercusión. En su opinión, el proceso de paz se consiguió por el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que habían derrotado a ETA, además de gracias al proceso de paz de Irlanda del Norte y también del rechazo de la sociedad vasca. Ya sabéis que los vascos tenemos mucha carencia por el sur y si nos llaman del sur pues venimos inmediatamente. Aparte de que el tema que voy a tratar yo creo que es un tema que todavía hay que hablar de él porque no se entendió bien lo que pasó y tampoco la situación actual. Pero antes que eso, aunque ya se ha hecho referencia, la casualidad ha hecho que sea hoy un 18 de julio, por tanto quiero recordar a todos aquellos que sufrieron con destinidad, muerte, sufrimiento en la historia trágica de España después del levantamiento de Franco. Y quiero recordar también, quiero recordar también a un militante del Partido Popular que mataron hace 17 años justo a Miguel Ángel Blanco, que fue uno de los atentados más crueles y de más impacto suponiendo que la crueldad se pueda medir en estas materias. Por tanto, quiero recordar especialmente a Miguel Ángel Blanco y quería recordar también, porque a veces se nos olvida, que ETA no mataba solo en el País Vasco. ETA ha matado en Andalucía, hay víctimas recientes, pero hay otras víctimas andaluzas que yo creo que son más olvidadas, que son todos aquellos guardias civiles, chavales, jóvenes, que en la primera época de ETA murieron y muchos de ellos eran andaluces y que lo único que se hacía era, se les hacía una misa medio en secreto en el gobierno civil, se les metía en una caja de zinc y se les mandaba a su pueblo como queriendo no saber lo que había pasado.